Teatro Romano de Córdoba El Teatro Romano de Córdoba fue uno de los edificios civiles más importantes con los que contó la colonia Patricia, albergada aproximadamente a unos 15.000 espectadores con un diámetro de 124,3 metros, convirtiéndose de esta manera en el segundo teatro más grande del Imperio Romano, siendo solo 5 metros más pequeños que el Teatro de Marcelo en Roma o casi 30 metros más grandes que el Teatro o Templo Romano de Mérida. Situado en la zona donde se asienta actualmente la Plaza de Jerónimo Páez y el Museo Arqueológico, el Teatro aprovechó el desnivel del terreno para construir el caderío, que se dividía en seis espacios separados de unos 30 grados que posibilitaban albergar hasta unos 15.000 espectadores. En el exterior, una serie de trasterrazas daba acceso a los distintos niveles de grada. Tras trasterrazas se hallan actualmente bajo un patio de renuncio arqueológico, mientras que parte de las calones que conectaban la terraza baja con la media se pueden contemplar hoy en una de las salas de la exposición del museo, la orientación del teatro hacia el suroeste, asentándose sobre una terraza fluvial. Dado el terreno arcilloso, no se pudo labrar sobre él la grada, por lo que el edificio hubo de levantarse como si estuviera sobre un llano. La construcción se realizó con el llamado hormigón romano, con sillares de calquerita, y una marmorización realizada con piedras locales y mármoles procedentes de diferentes partes del imperio, los cuales cubrieron prácticamente todo el edificio. Sus restos fueron identificados por primera vez en 1994, habiéndose descubierto alrededor de unos 30% de su superficie en catas arqueológicas posteriores, con motivo de las diferentes obras que se han venido produciendo en la zona, y especialmente en la creación del Museo Arqueológico de Córdoba. Este edificio estuvo en museo casi 300 años, hasta que en el siglo II d.C., un terremoto lo dañó seriamente. Los estudios arqueológicos efectuados han puesto de manifiesto este hecho, descubriéndose a las excavaciones derrumbes y grietas causadas por el sexismo. A partir de aquí comienza un periodo de expoliación, en los materiales del edificio que se extenderá durante todo el resto de la antigüedad. Aunque no ha podido ser confirmado por una excavación arqueológica, los estudios actuales apuntan que la Plaza Jerónimo Paez es una fosilización de la Orchectra, la zona donde se situaba la música, así como la calle Marca del Villar lo sería de la escena, la zona donde tenía lugar la representación. Los restos del Teatro Romano de Córdoba, como ya se han indicado, fueron localizados hace muy pocos años, con motivo de las obras de aplicación del Museo Arqueológico. De acuerdo a la normativa vigente, la afección en profundidad de la nueva obra proyecta obligada a la realización de correspondientes intervenciones arqueológicas, en el curso de las cuales desarrolladas en sucesivas campañas, han sido sacadas a la luz diferentes sectores del teatro, en mayor o menor medida, conceptualizadas en el conjunto de los edificios antiguos, cuya planta excede con mucho la superficie excavada. La entidad de los restos no solamente ha hecho modificar el proyecto inicial, sino que incluso ha producido que buena parte de ellos formen parte del propio discurso expositivo del museo, como podemos ver en esta imagen. En la actualidad, tan solo se posee información sobre el galerio y su entorno inmediato de circulación y distribución, como podemos ver en esta imagen. Espacios del edificio teatral, fundamentales para la comprensión del conjunto, como la orchestra o el edificio escénico, permanecen aún ocultos bajo el hábitat actual. Se desconoce, por tanto, el grado de conservación en el que podrán, eventualmente, ser recuperados o aceptar a un desconocido. No obstante, juzgada por los datos obtenidos de la excavación realizada, el área en su conjunto fue objeto de un intenso y prolongado expolio una vez que el teatro quedó fuera de uso. En un momento temprano que se sitúa en la segunda mitad del siglo XT, después de Cristo, quizás proporcionado por la acción de un violento movimiento sísmico, como podemos ver aquí, en esta imagen. El galerio se adaptó a una pendiente natural, que no obstante cuando fue necesario, fue recortada de forma artificial, a fin de organizar los diferentes niveles y sus correspondientes circulaciones y accesos. Estos se materializaban de forma simétrica en una serie de plazas públicas conectadas entre sí a través de escalinatas monumentales, como es el caso de la ya citada conservada en la sala del Museo Arqueológico, del que ahora pasaremos a hablar. Ahora vamos a hablar sobre el Museo Arqueológico, donde en la planta del sótano se encuentran los restos del teatro. Al bajar por las escaleras que conduce al sótano, el visitante se convertiría por un momento en el espectador Teatro Romano de Córdoba. En el sótano arqueológico conocerá los restos de las estructuras internas del teatro que se han conservado y comprenderá las diferentes etapas del yacimiento. El teatro fue construido en el siglo I y fue abandonado en el siglo IV y sometido a un expolio histórico sistemático que solamente ha permitido conservar la infraestructura del edificio. Con la musealización del yacimiento se ha pretendido una integración del público en la exposición, que una vez recorrido el espacio dedicado a los espectadores puede visitar un teatro romano. Las instalaciones museográficas han sido sumamente respetuosas con los restos arqueológicos. Se han levantado una pasarela los vestigios arqueológicos apoyándose sobre ellos con un sistema de motivación que impide el roce con las estructuras originales. La inclinación de su pendiente está condicionada a fisonomía del yacimiento. En su diseño y formación se han tenido en cuenta criterios de conservación, sustentabilidad, mantenimiento, estética y accesibilidad. Dentro del circuito visitable, en el yacimiento, se pueden contemplar cuatro piezas. La escultura de provincias perteneciente a su decoración a lo largo del recorrido se cuenta con varios recursos informativos que explican el yacimiento, los restos conservados y la estructura de un teatro romano. Se hace especial hincapié en aspectos como la técnica de construcción de un teatro ideal, o los elementos conservados, los rachos originales del graderío, la crita anular, el horno de cal levantado sobre la ruina del teatro a comienzos de la Edad Media, la alberca y lanca, etc. Pues aquí nuestro trabajo sobre el teatro romano.